En internet surgió esta supuesta filtración de cómo luciría Stitch para la próxima película live-action. Los fans quedaron aterrados, comentando que no se parece en nada al original, que no es adorable y que parece un extraño perro rapado. Pero te tenemos una buena noticia. Este no es el diseño que verás en Lilo y Stitch. En realidad se trata de una imagen generada con inteligencia artificial. La joven que aparece en la foto no es ni Maya Kialoja, ni Sidney Agudon, quienes ya están confirmadas para los papeles de Lilo y Nani. Quienes sí ya están confirmadísimos son Flounder y Sebastián, de The Little Mermaid. Las críticas señalan que no se parecen a los diseños de nuestra infancia y que se tomaron demasiado en serio lo de live-action. Otros dicen que están exagerando, si solo se trata de un pez y un cangrejo.